Podemos ver el avance de las prioridades presupuestarias del gobierno. En la primera gráfica, en el 2010, el cuadro, el que está remarcado en rojo, son dos rubros, salud y educación. Educación tiene 7.2% del PIB y salud tiene 3.2. En total suman 10.4% del PIB en el año 2010, el año del golpe. Abajo, observamos en 2.8% el Gabinete de Seguridad y Defensa y en 4% el pago de la deuda y otros gastos administrativos. Pero vemos en la gráfica la tendencia, como los dos recuadros de abajo crecen y los dos recuadros de arriba disminuyen. Para mí el año más dramático es 2019, que es el año prepandemia, donde se observa en su esencia la política de gasto del gobierno. Bueno, miremos que educación bajó de 7.2% a 4.9% del PIB. Terrible.